Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de jugando duro, bienvenidos a esta vez como están viendo ahí Jurassic Monster World, bienvenidos nos dice, tenemos de sorpresitas que no son tan sorpresitas porque seguramente ya está en el título, 10 horas cargando el juego, ya mismo me explota el celular, tenemos a este, no mentira no, no es a este, tenemos a este, este le vamos a tener en el próximo video, a este me compre y me devolvieron el dinero, o sea estas cositas amarillas, y eso si fue suerte, entonces a este ya le tenemos a nivel 7 como todos, y el equipo igual así, que le cogí de otro dinosaurio que ya no lo usaba, solo tenemos 4 jinetes, entonces nuestro siguiente objetivo va a ser tener el otro que es por 1500, y de ahí nos queda más lejano eso de tener estos metálicos, y por eso me compre, para ver como se juega con este metálico, entonces para el próximo video hacemos este, hasta eso tal vez ya les mejore a los otros o a este mismo un poquito más, y ahí le probamos, de momento este que me recomendó un SUV, porque yo me había comprado este, con estas cosas verdes de aquí arriba, y mira, o sea, no, 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 no me gustó mucho, o sea, se ve demasiado duro, pero no, no, no me gustó mucho, vamos a probar este que se supone que es el más barato de este tipo de dinosaurios, a ver que tal nos va, no sé, no sé jugarlo muy bien, así que no me esperen así un gameplay de todo un experto, voy a seguir ahí las instrucciones que me dejó nuestro SUV, así que, gente, podemos mejorar algo, ya luego le doy a mejorar, o aquí le doy a mejorar, espero que, ya tenemos todo con 6, ahí todo con 5, ahí todo con 5, así sé que en el abuso todo con 5, y a este, 6, 5, 5, creo que voy a mejorarle este, o al dinosaurio, ¿cuánto vale? no nos da alcanza, y para esto, si nos da alcanza, si pongámosle estas, démosle a mejorar a esta, y le dejamos mejorando, sin más que decir, gente, vamos a probar, a ver, como siempre yo empiezo con este, veamos que tal nos va, ahí viene, ese es un cheto, así que mejor yo me voy, tiene ese dinosaurio que vale como 100 pavos, y este también, ah, pero ya está a punto de morir a la tarde, ese vale 100, y encima no es bot, sino es una persona, entonces, si eres alguien que te gasta 100 pavos, todavía no quiero jugarlo, te vas a destrozar. ¿Dónde están? Vamos a matar a este chiquitito. No nos dio la kill, ah, en mi Instagram creo que subí una foto, ya sé cuál es el máximo que se puede hacer, de kills. Mi Instagram y todas las cosas siempre están en la descripción por si acaso, este no sé si sea malo, le mató. Uy, salte mal, fail. No, no quiero esto, no me dispares. Me habían dicho que si es que se pone así como amarillo que te refleja todo. Loco, muere. No sé qué está pasando. ¡No! Muérete, maldito. Y el otro de acá, a este le quiero matar. Ya le mataron, a este también le mataron, y este viene a por mí. Este día me mató Bueno A lo que vinimos A probarle a este A ver Se supone que me puedo Teletransportar así Hacer esto Me mataron loco Creo que no sé usarlo todavía Bueno no pasa nada Casi uso este Maldita sea Me tengo que mover de aquí Y no tengo mis armas listas Y ahorita voy a salir Y me van a destrozar loco Porque están aquí Donde nacemos Cuérete maldito Por qué no me llevo a uno Y ahí es Vamos a la reciente partida Ya no quedan más creo Deja ver si quedamos Donde está el otro Se supone que hay uno azul Ah está ahí abajo Este me iba a comprar Pero el sub me dijo que Que no Que mejor es el que me acabo de comprar A ver Vamos a hacerlo Donde está Que me quede bubeado Vamos donde está Toda la gente Que se armen Los pinches chingadazos No No alcance a subir Uy Me dio uno De franco tirador Me quiero matar Y de ahí me voy ¡Suscríbete al canal! 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 Que mueran Pues bien Ya valió la pena Si me muero Ya no pasa nada Uy De ganas salte Porque me van a matar Ahí está Colombia Sí, sí ¡Colombia! ¡No! ¡Me va a hacer Colombia, brother! ¡No puede ser! Oye, Colombia está ahí destrozando todo A ver, vamos a usar este ¡Hola! Ya creo que sí nos funciona ahora Pero ahora quiero huir ¡No me da tiempo! Pero igual sí he visto que con esos Te puedes igual cargar así a unos gigantes ¡Uy! No, sí, sí le di Voy a ir para allá ¡No! ¡He . Estamos 3 vs 6 Creo que me voy a quedar aquí Este va a salir Me va a querer matar Bueno gente, espero que se haya entretenido Ya sabes, no te voy a dejar tu me gusta Tu comentario Tercero, suscríbete si te vienes a estar suscrito al mejor canal Y hasta la próxima gente, nos vemos Chao